No es que ustedes se ponen a que no sé qué, cuando no terminan haciendo nada, después viene uno y vuelve, vuelve a los seis meses y no han hecho un culo. Para el soldador, si no lo prestes, nosotros compramos los tubos, a ver que se muestran. Yo tengo soldador, equipo en el taller. Tomamos medidas, fabricamos y venimos y montamos. Yo tengo talleres de anelio. Listo, y así sale todo rápido. Vamos rumbo al cerro. Leito. Leito al cerro. Yo tengo un ingeniero metalúrgico que le hace el diseño. ¡Papi! Aquí en Alcón apareció un centro de salud y ahí está todo el maquinaria. Lo abrimos. Valentina está por ahí, Valentina. ¿Quién hay diacón, diacón? ¡No, no, yo! Escuchemos que estamos hablando. Estoy hablando con el centro de salud que necesitamos para nuestra comunidad. O esa está ahí. Vamos para allá. ¿Esa no está? Valentina. ¿Y el puesto de salud? ¿Usted está... ¿Delegado? ¿Delegado? ¿Y esa? ¿Y eso? ¿Qué señor? ¿De aquí hay un puesto de salud abandonado? No, no, no. Este centro de salud. Este es el salón comunal. El salón del Давайте, porque... El 10 de julio que nos cerramos es...